Continuamos amigas amigos televidentes y de inmediato con nuestro bloque de entrevistas en esta ocasión vamos a recibir a la candidata del partido Avanza, a la arquitecta Soledad Álvarez quien aspira a convertirse en alcaldesa de este cantón. Arquitecta buenas noches, bienvenida a este espacio informativo y de entrevista. Ahora, algo que hemos preguntado a todos y cada uno de los candidatos, el por qué, su aspiración de querer ser alcaldesa del cantón Girón. Bueno, en primer lugar Eloy, un saludo muy fraterno para todos los jironenses que se encuentran dentro y fuera del cantón. De manera especial a todos los que en estos momentos me están escuchando a través de las cámaras. Para ustedes, Eloy y su equipo de trabajo, muchísimas gracias por la oportunidad que ustedes nos han dado para que todos los candidatos podamos exponer nuestro plan de trabajo y así facilitar a la ciudadanía jironense para que pueda analizar y dar conscientemente el voto el día 23 de febrero. Bueno, el motivo que a mí me ha motivado para querer postularme para la candidatura a la alcaldía y querer ser alcalde, pues es algo muy sencillo. Realmente no soy una persona que es por primera vez que estoy en la vida política. Realmente he estado mucho tiempo atrás, usted lo sabe y la ciudadanía lo sabe, pero en estos últimos días, en estos últimos años que he tenido como unos 10 años que no he estado participando en la política y no he estado dentro de la municipalidad, se me nació un interés que quise sacar adelante desde mi vida privada, pero realmente no pude porque no tengo el apoyo de la ciudadanía. ¿Cuál es el motivo? ¿En qué sentido quiso hacer usted esto? Ya, he analizado y el transcurso del tiempo me ha ido dando la razón y creo que todos los jironenses sabemos que Jirón es un pueblo que puede progresar mucho en el turismo. Realmente, querido, el año pasado, hace un año y medio más o menos, quisimos hacer algo por el turismo aquí en Jirón. También invitamos a la mayoría de la población jironense, prueba de ello que inclusive usted fue uno de los invitados y estuvo presente en una reunión que mantuvimos con el público para poder tratar de hacer, inicialmente nosotros sin saber, realmente queríamos hacer una cámara de turismo, pero según las averiguaciones que hemos hecho, realmente no se puede hacer una cámara porque eso existe únicamente a nivel de la provincia y eso hay únicamente en la ciudad de Cuenca, entonces a nosotros nos manifestaron que podríamos reunir como aproximadamente 20 personas para poder hacer una célula. Pero esta organización que usted nos manifiesta que se pretendió conformar, ¿siguió los pasos necesarios o a lo mejor fue un preámbulo para luego aspirar a la candidatura y justamente manifestar, como usted dice, hemos querido hacer algo? Claro, no, no, Eloy, o sea, yo siempre he tenido la intención de trabajar no necesariamente dentro de la municipalidad, eso se puede hacer desde cualquier ámbito y desde el ámbito privado también, no ha sido mi motivo eso en ese entonces, pero en vista de que realmente la primera reunión acudió una cantidad de personas no muy numerosa a una segunda invitación, realmente ya no hubo el, digamos, la acogida que yo esperaba, entonces se quedó, digamos, así sin mayor fortaleza, entonces fue el motivo, dejé pasar un año más y realmente me dije, o sea, a nivel personal no lo voy a poder hacer, entonces yo creo que si entro en la municipalidad ahora, o sea, va a ser mi punto fuerte y lo que yo quiero es dedicarme a que Girón salga adelante porque contamos con lugares turísticos, tenemos mucha historia, cultura, lo que ningún otro de los cantones no tiene y realmente nosotros somos privilegiados en ese sentido de tener tanta riqueza para poder explotar el turismo, pero no lo hacemos, ese realmente fue el motivo que me impulsó para lanzarme a la candidatura para la alcaldía del Cantón Girón. Algo que usted nos comenta de la reunión aquella y comparto con usted lo que manifiesta que no existe apoyo de la ciudadanía, pero esta situación no es solamente en este caso, sino en todos, cuando se llama a alguna convocatoria para reunión en el municipio para tratar algún tema, no existe la gente y muchas de las personas que hoy están como candidatos precisamente también han brillado por su ausencia cuando se ha requerido la presencia para organizar en mejor forma algún, cualquier aspecto de la ciudadanía. ¿Qué? Y usted me va a pensar que solamente como autoridad hay cómo hacer algo, de no como ciudadanos estamos perdidos. Bueno, realmente da pena decirlo, de que en nuestro cantón nos caracterizamos por, no sé, tener un que me importismo, no nos importan las cosas y los acontecimientos que pasan dentro de nuestro cantón. Y si bien es cierto, usted dice que a lo mejor como personas naturales no podemos tener poder de convocatoria y a lo mejor sí, estando dentro de la municipalidad, realmente tampoco se da mucho eso, porque aún así se esté, o sea, se convoque, siendo una autoridad y en este caso el presidente, el alcalde del cantón Girón, que convoque la gente no asiste porque, no sé, tenemos un desinterés realmente bien grande en el cantón Girón. Entonces esa falta de desinterés que ponemos en las cosas, en los acontecimientos que pasan día a día en nuestro cantón ha hecho que Girón no avance, que Girón no se desarrolle, o sea, no surjamos como el resto de cantones. Pero pienso yo de que, estando en la municipalidad, realmente el accionar mío que quiero hacer y que quiero sacarle a Girón adelante, pues, por ejemplo, para yo hacer un proyecto, para hacer alguna intervención en los lugares turísticos que tenemos, pues, realmente no haría tanta falta de que, o sea, todo el pueblo esté en la convocatoria. O sea, yo puedo hacer proyectos y después promocionar y coordinar con la gente, al menos con la gente que tiene interés, pero mi proceder sería, o sea, tratar de involucrarle, tratar de motivarle a la gente esas ganas, ese sentimiento que yo tengo, transmitirles a la gente para que vea que realmente en otros cantones, en otras, de otras provincias, realmente los pueblos surgen. Entonces, o sea, esa es mi motivación, que trataré de involucrarle a la gente, hacerles sentir que cambie su manera de pensar, que no dejemos las cosas así por así pasar. El turismo es su principal arma en caso de que llegara a ser alcaldesa, arquitecta. Sí, realmente eso es lo que, aparte de lo que me ha motivado, realmente es mi mayor fuerte de mi propuesta, es mi propuesta más bien lo que es el turismo, porque si bien es cierto el resto de accionar, de mi persona y de mi equipo de concejales, realmente tenemos en todos los ámbitos, nosotros tenemos nuestras propuestas, pero eso va a ser más bien una obligación para nosotros, o sea, no es que vengamos a proponer que vamos a hacer el mercado, que vamos a hacer el camal, que vamos a hacer las diferentes, en lo que vamos a hacer en salud, en deporte, todo eso es una obligación para nosotros, dar satisfacción a todas las necesidades de nuestro cantón, pero una propuesta es diferente, o sea, nuestra propuesta, el turismo si bien es cierto de una manera indirecta, es una necesidad, porque nosotros tenemos a nuestras manos, pero eso es una propuesta mía que yo quiero fortalecer y que quiero sacarle adelante, porque realmente es una necesidad imperiosa, nosotros hemos caminado cada una de las comunidades aquí en el centro cantonal, investigando primeramente cuáles son las necesidades y el sentir de cada uno de nuestros pobladores, y hemos tenido muchas sugerencias, que es lo que han querido que nosotros proyectemos, pero realmente lo que más nos ha llamado la atención que es las fuentes de trabajo, o sea, todo mundo dice, no, necesitamos fuentes de trabajo, fuentes de trabajo, ahora, si es que nosotros entramos en la municipalidad, las fuentes de trabajo no son mayores, realmente habrá las plazas que cubrir ahí, la mayor parte son de los técnicos, el resto es personal que está de planta y no se puede mover, entonces, pocas son las fuentes de trabajo ahí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? nosotros tenemos que fomentar las fuentes de trabajo, y si es que nosotros nos dedicamos y le sacamos adelante a nuestro cantón en lo que es el turismo, pues vamos a tener fuentes de trabajo, en toda índole vamos a tener fuentes de trabajo en lo que es transporte, en lo que es las microempresas pequeñas, en los trabajos desde lo más grande hasta lo más pequeñito. Arquitecta, el turismo, se lo habla mucho en estos últimos tiempos, que esto va a generar puestos de trabajo, mejorar la economía, obviamente, a través de esta actividad, pero ya en concreto, ¿qué acción se va a hacer? ¿con qué presupuesto las obras, los trabajos que se tengan que hacer, los proyectos? ¿cómo conocer casos específicos para esto? Sí, realmente eso, bueno, quería informar a la ciudadanía lo que teníamos proyectado en los otros ámbitos, y al último lo dejaba en turismo, justamente para ir puntualizando, porque usted bien lo ha dicho, realmente muchas administraciones, y ahora oímos, todos se van a dedicar al turismo, pero solamente hablan de la palabra turismo, pero no ahondan y no profundizan realmente qué es lo que se va a hacer o cómo se puede hacer. ¿Qué proponen ustedes? Sí, verá, nosotros primeramente, alguien dijo, no, el turismo hay que hacer primeramente un historial, o sea, de qué cantidad o cuáles son las riquezas que nosotros tenemos, por ejemplo, yo propongo, primerito empezaré por el chorro, que es nuestro fuerte, que es lo que a todo mundo hablemos así, a lo mejor nacional, le conoce a nuestro chorro, pero qué hemos hecho para avanzar, o sea, qué hemos hecho para que la gente se sienta atraída a continuar visitando, o que gente, o nos recomienden y digan, no, que no vayan al chorro, es una belleza, aparte de la belleza natural que nosotros tenemos. Actualmente se tiene únicamente las casonas, dos casas de refugios que existen ahí, que no es por orgullo propio, no es que en el tiempo del arquitecto Sixto Durán Vallen se hizo justamente esa obra por unos proyectos que se presentó en ese entonces de mi persona y muchas otras personas que no estaban en la municipalidad, que son un grupo de personas, un grupo de jironenses que en ese tiempo nos ayudaron a nosotros a pedir eso, se hizo el puente, pero de ahí no se ha hecho nada más, entonces nuestra propuesta ahora es darle vida, por ejemplo, nosotros quisiéramos imponer lo que es el deporte, este deporte extremo para los jóvenes, lo que es el canopi, que no va más allá de un fondo que hemos analizado, lo que más cuesta son los cables, entonces no pasa de un presupuesto más de unos 40, 50 mil dólares porque no es una infraestructura grande, o sea, es algo atractivo pero que sí se puede hacer, entonces no es mayormente un monto inflado para decir no se puede coger del presupuesto, del presupuesto del municipio cogeremos para hacer el proyecto, pero realmente para la ejecución de la obra podemos gestionar porque el gobierno está apoyando lo que es para turismo, entonces vamos a gestionar a los diferentes ministerios para poder sacar a eso y en caso de no ser acogida nuestra propuesta, nuestro proyecto, pues lo estaremos tomando, poniendo en el presupuesto del siguiente año dejaremos un monto para poder nosotros avanzar. antes de continuar con otro punto del cual usted propone en su proyecto en sus planes unos mensajes dice el arquitecto en los últimos años no ha asistido a un solo evento público, no ha aportado en nada manifiesta un mensaje, alguna respuesta a ello arquitecta. Bueno, en lo que respecta a eso realmente en algunas cosas sí he estado presente, en otras realmente no he ido, no puedo venir a decir, a querer mentir y decir sí, sí lo he estado presente, porque realmente o sea, vamos a un acto público, no sé cuál exactamente es a lo que se refiere, si es que es en toma de decisiones, realmente en toma de sugerencias o lo he estado a lo mejor viendo por televisión, porque se ha reclamado, se ha hecho algunos actos que yo sí he estado siguiendo de cerca desde la televisión en mi casa, lo he seguido de cerca los problemas que van aconteciendo en la municipalidad, algunos de ellos no he estado en el país, realmente justo se han pasado cuando no estaba presente, pero yo tengo consciente de que realmente cuando uno se quiere hacer algo no hace falta estar también apoyando, reclamando todo, porque igual hace o no hace caso a las personas que están ahí, a lo mejor la opinión de uno, la mayor parte, ¿qué han hecho valer? Por ejemplo, yo le pregunto a la ciudadanía o a la persona que me está, o sea, alguien ha tomado el accionar o la petición o se han movido y todo lo que ellos han planteado, ha hecho caso tal vez en este caso de la administración municipal. Tengo otra consulta, dice, quisiera saber en el caso de resultar electa estaría dispuesta a consultar al pueblo para que todos podamos opinar sobre qué nombre poner a los espacios públicos, cosa que no pasó con el Salón del Pueblo y el Coliseo. Muy bienvenida a su pregunta, yo realmente agradezco en mi intervención, al principio estaba para empezar diciéndolo, esta inquietud que tiene la gente, realmente no me cae de sorpresa, he venido preparada para responder a esa pregunta, por cuanto, o sea, las personas tienen una mala información, me da mucha pena realmente que los políticos, que los que están postulándose ahora, en vez de venir a dar su plan de trabajo, lo que quieren hacer para, se han dedicado realmente a qué, a tirar lodo en las personas para poderles, no sé, o sea, pisar, cuando realmente todos tenemos el mismo, la misma intención, todos queremos que Girón surja, todos tenemos proyectos para ver, progresar a Girón, pero eso no nos interesa unirnos, sino simplemente cada uno quiere llevar agua a su molino y si es que yo le puedo pisar el hombro a uno para yo irme subiendo más, llegar más pronto, pues eso lo hace, pero voy a dar contestación a la pregunta que me hace para que el señor que hizo la pregunta sepa él y también toda la ciudadanía que tiene esa inquietud desde hace mucho tiempo. En primer lugar, quiero manifestar que no es obra del alcalde de en ese entonces que yo asumí durante nueve meses para asumir la alcaldía, para terminar el periodo de la administración en la que estaba yo como concejal, no es potestad del alcalde coger y hacer todo lo que se ha venido dando o lo que se hace en el cantón. Deben pensar y deben informarse de que realmente el alcalde es solamente ejecutivo, son los concejales los que ellos, los que toman las decisiones y el alcalde simplemente es una persona ejecutiva. En este caso hubo una comisión especial para poner los nombres de las diferentes calles e instituciones. Estuvieron al frente tres concejales, ellos fueron los que propusieron y los que pasaron al consejo y ellos fueron los que aprobaron. Simplemente el alcalde de en ese entonces tuvo que ejecutar. Ya. Bueno, continuemos con las otras propuestas que usted tiene arquitecta para en el plan que ustedes han desarrollado. en nuestro plan aparte de lo que es el turismo que es mi mayor preocupación en el que yo voy a hacer realmente tenemos o sea lo que es agricultura nosotros queremos fomentar lo que es la agricultura en la producción agroecológica. Realmente tenemos hecho unos estudios a fondo con técnicos que nos han ayudado en este sentido para nosotros proponer en las diferentes comunidades en cada una de las de las familias proponer a que se produzca el abono orgánico para cada una de las familias y así poder producir y tener la producción agroecológica que hoy en día realmente aparte de estar de moda es lo más saludable para para la población. Entonces queremos nosotros que en cada uno hacer sus propios como decir unos espacios para que se pueda producir el humo del hombre que van a ser los que van a generar estos abonos estos abonos orgánicos eso nos va a servir para tener una agricultura familiar autosustentable nos va a ayudar a recuperar los suelos que están contaminados y para ello también para seguir en la producción y ver qué es lo que nosotros vamos o las personas necesitan en cada uno de sus suelos pues necesitamos hacer un estudio del análisis de los suelos la cantidad de pH que es lo que cada uno de los terrenos tiene para poder pasar a darles algún tipo de cultivos recomendables y ayudarles para darles las plantas porque no se puede ser que como ahora van les regalan árboles les regalan plantas pero no saben si es que el terreno será apto para eso o no entonces habría primeramente que hacer un estudio en ese sentido queremos también fomentar y hacer una escuela de capacitación agroecológica para que puedan darse este tipo de propuestas que nosotros estamos queriendo analizaremos también dejarles a nivel de proyecto porque no puedo lanzarme y decir que esto que estamos queriendo hacer el abono orgánico a nivel de cada una de las casitas pues lo vamos a dejar haciendo un proyecto que sea a nivel de las comunidades realmente no me lanzo todavía a decir que se puede hacer a nivel de comunidades porque necesita un estudio bien profundo no es cosa de dejar planteando y después no sabemos cómo hacerlo ¿cuánto podría costar esto y cómo se financiaría esta propuesta que usted plantea? los que son los pequeños que son a nivel de 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 cada una de las casitas o sea no es un monto bien pequeño que nosotros podríamos estar haciendo a través de lo que es el presupuesto participativo de cada comunidad para ir haciendo en cada una de las de las casitas se les puede donar no se utiliza más que hacerles un pocito de cemento de dos dos por un metro por dos en donde se va a poder a producir a poner la propia basura de ellos o sea solamente lo que necesitamos ahí es capacitarles a la gente cómo es lo que tienen que hacer porque no es una inversión realmente que otra propuesta arquitecta si avanzamos con el plan ya también nosotros o sea bueno si bien es cierto no es una 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 propuesta de lo que es el camal municipal deberíamos nosotros analizar y buscar el terreno pero es sabido de que realmente es una disposición una nueva disposición que está dando el gobierno de que realmente los los camales municipales no se van a dar ya más en los cantones va a ser a nivel de zona entonces va a haber un solo camal a nivel en cuenca a nivel de toda la zona del sur del país entonces no se va a necesitar un camal municipal que busquemos nosotros un espacio lo que si vamos a necesitar es una una un almacenamiento con cuartos fríos porque ya va a venir el ganado desde cuenca o sea ya va a venir digamos solamente trayéndose en carros también específicos para que sean aquí almacenados y del almacenamiento las tercenas o los que las personas que van a vender van a llevarse a sus diferentes negocios si avanzamos más arquitecta que otros son los proyectos que usted tiene las ideas que podría ponerlas en práctica en caso de ser si voy a ser un poco más breve y voy a analizar cada uno de las de los diferentes ámbitos en lo que es salud nosotros queremos dar mucha atención a lo que es a los niños de las capacidades diferentes no podemos decir que vamos a hacer un local una escuelita todo porque eso ya lo hay y está por terminarse entonces lo que nosotros vamos a poner mucho énfasis es en la atención a ellos la manera como se les va a atender como se les va a proveer de los diferentes profesores para que ellos puedan avanzar para que ellos puedan a la larga después tratar de sentirse útiles ante la sociedad o sea no solamente nadie se ha preocupado de ir y ver si es que realmente ellos están progresando la capacitación o digamos la manera de atenderles a ellos o sea están está correcto entonces nosotros vamos a tomar muy en cuenta de analizar este punto a fondo también veríamos la posibilidad del funcionamiento de un geriátrico que realmente esto no necesariamente es para el adulto mayor porque realmente un adulto mayor es otra cosa es un local donde van a estar los ancianitos pero el geriátrico realmente necesita ya una atención más profunda que son para las personas por decir algo que sufren el Alzheimer o ese tipo de cosas necesitan otro tipo de clínica para ellos también nos preocuparíamos mucho de lo que es la rehabilitación de los alcohólicos nosotros estaríamos proponiendo que se rehabilite que se vuelva a crear lo que en días anteriores en años anteriores funcionaba como el creving el creving realmente formé parte mi persona también fue parte de lo que fue el creving apoyándole a padre segundo realmente se trató de hacer una obra con los alcohólicos que existían en ese tiempo yo creo que se hizo hasta lo imposible más hubieron personas que realmente se encargaron de que eso muera yo sé que a lo mejor no estuvo llevado de la mejor manera el padre no lo hizo siguiendo pasos quiero reactivarlo eso pero también quiero aparte de no solamente dar cura al problema que ya está dado sino se tendría también que hacer prevención se tiene que prevenir por los que no han caído todavía con ellos habría que tratar con los jóvenes y para ello por ejemplo nosotros estamos proponiendo también la casa de la juventud la casa de la juventud se va a dar en el sentido de que van a haber talleres de capacitación para mantenerles ocupados a los muchachos cuando ya salen de clases para los que ya han acabado el colegio y no tienen no tienen qué es lo que van a hacer no tienen qué hacer realmente entonces irán ahí les capacitaremos en diferentes talleres que sean de talleres en lo que es música canto gastronomía artesanías todo eso para poderles capacitar porque nosotros queremos ir realmente fortaleciendo lo que lo que es el turismo o sea todo todas las obras que se van a hacer en el centro cantonal en los diferentes ámbitos siempre van a estar ligadas con el turismo entonces nosotros tendremos gente capacitada ya para podernos en lo posterior cuando como sabemos el turismo no va a ser de hoy a la mañana pero es un proyecto a largo a mediano y largo plazo entonces ya vamos a ir preparando también nuestros jóvenes todo para que ellos estén capacitados para poder producir después y ayudarnos a lo que es esto de la bien arquitecta un minuto más para que un llamado a la ciudadanía se nos ha acabado el tiempo bueno no tuve las oportunidades gracias del hoy en lo que es vialidad pues realmente nosotros estaremos haciendo un análisis de todas las vías existentes de primero segundo y tercer orden y estrecharé la mano del futuro prefecto para poder tener una relación y nosotros coordinar con él que nos ayude a continuar haciendo convenios para tener una buena vialidad para nuestro cantón me da un último minuto les realmente agradezco al canal a usted por el espacio que nos han dado y espero que realmente todos botemos nuestras camisetas y realmente todos estamos queriendo ir por el futuro de Girón entonces no hagamos leña del resto de las personas simplemente unámonos y pongamos todos nuestros proyectos en caso de no ser elegida con el voto popular pues realmente estoy dispuesta y a cualquiera de los que lleguen a la alcaldía estoy dispuesta a poner todo lo que yo pueda para poder ayudarle y salir adelante para que Girón progrese bien gracias a la arquitecta Soledad Álvarez candidata a alcaldesa del Cantón Girón por el partido Avanza lista número 8 vamos a hacer un espacio publicitario luego de instantes estaremos con más de Noti Girón Música 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 ¡Gracias!